Ey, ¿quieres ir a coger? Vente. Vente, bro. Vamos a coger, vente, vamos a coger. ¡Cúchame! ¿Qué pedo? ¿Cómo se jugaba esto? Tengo... Hay piedra por todos lados. Pero fíjate, el día de hoy me gustaría, me gustaría, me encantaría que aquí con mis amigos, mis amigues... Ay, ¿por qué no nos dijiste que ibas a jugar con los pinches marranos, güey? Verga. Nada, nada, vale. Que, bueno, que con estos morros, no sé, organizáramos todo este desmadre que tenemos, porque la verdad sí es un desmadre. Pues bueno, lo ordenas y cuando acabes avisas, ¿va? Ajá, sí, ahorita venimos a jugar contigo, ¿va? Oigan, hay que inventar la religión católica. A huevos, qué negociazo, güey. Oigan, amigos, no sé cómo hacer las habitaciones, ¿me ayudan? Ay, ya sé cómo, ya ocupo su ayuda, jódense. Todos los lunes y miércoles, a las 9 y media de la noche. A la verga, a la verga. Tú que no tienes vida, cabrón. Pero dos veces a la semana. Es una posteaste de una historia de que te acabas de levantar. Pues sí, porque se la pasó bien verga anoche, ¿verdad? Eh, claro, claro, sí. Muéstrale tu pito, muéstrale tu pito. Espera, ¿cómo tienes mesa de crafteo? Pues ya la despedimos el capítulo anterior. Eso fue lo que hicimos la vez pasada. No mames, ¿tú estabas? Es que me valió verga ir a saquer el creativo, amigo. ¿Qué piensas, Marca? Estoy viviendo una estrategia de marketing. ¿Qué estará pasando por la cabeza de Dana Paola? Soy culera, soy culera, soy culera. Ok, te quiero recordar el número de stacks que te he dado, Juan. Y ya llevo 5, así que me faltan dos más, ¿ok? Yo sí me estoy haciendo, pero bien, pendejo. Hola. Marca, ¿quieres hacer algo muy útil? Tráete la máquina que corta piedra, por favor. ¿Por qué no lo puedes hacer tú, Juan? Porque estoy ocupado imaginando, construyendo, ideando. Imaginando. Y si me vuelves a hacer una de tus preguntitas, te parto a tu madre y no es broma. ¿Escuchaste? A la madre, güey. A su madre. ¿Ocupas la mía o esta una o la otra? La que corta la pinche piedra para el diferente... ¿Escúlpenme, vengo borracho. ¿Cuánto ocupas? Tres stacks cada uno. ¡Hala, güey! ¿Cuál es el caso de saca números del culo? No, 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 le pregunté a mis huevos. Necesito que se lleven ya todos estos hornos, muevan todo. ¿Cuál es Víctor Barrios? ¿Y si le pagamos a alguien para la mudanza? ¿Y si le pagamos a alguien para la mudanza? ¿Y si le subimos el salario a nuestros editores para que se metan a hacer eso? ¡Vamos! ¡Super Peter! Que no es para ser chismoso, pero según he visto en Twitter, el Gamer Bros montó un negocio de eso, de marihuana legal. Sí, es que en Canadá los plantidos de marihuana son legales. Llega Juan y ponen marihuana en Canadá. ¡Ey! ¡Alguien tiene ocupado esta tierra! Oigan amigos, de verdad extrañaba jugar con ustedes Minecraft, es muy relajante, me gusta platicar con ustedes. ¿Quién tuite eso? ¿Quién tuite eso? No, realmente. Oigan, encontré el mejor lugar para la casa. ¿Quieren hacerlo en otro lugar? A ver, sí, a ver, a ver, ¿qué tal está ese lugar? Está un poquito... Oye, este me gusta más, me gusta más, me gusta más este. Y aparte, mira, no, mira, podré ser en esta islita de aquí, güey. ¡Oh, sí, güey! Papu, ustedes la hacen, va, pendejos. ¡Órale, va! Me regresas mis 7 stacks de piedra, porfa. Empecemos a deshacer esa piedra. Va. Vamos a empezar a picar la casa de Juan para agarrar los materiales. ¿Quién está cruzando el puente súper lento? Está comiéndolo, perdón. Güey, iba con miedo el vato, güey. Estaba tragando. ¿Por qué tenemos cosas aquí afuera, güey? Si tenemos una casa allá adentro. No sé, porque aún no... Barca, Barca las está dejando ahí. Güey, te pregunté, Juan, ¿dónde dejo las cosas? Déjalas allá afuera. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo, Juan? Porque literalmente estamos haciendo el mismo desmare que teníamos allá. Ok, mira. Nada más darle shift click y... ¿Por qué la mesa de crafteo no está adentro? Ok, vayan poniendo todo adentro y ya deja de estar gritando. ¿Por qué no lo estás poniendo tú si tú eres el que era encargado de eso? Porque estoy construyendo la puta casa. Barca, literalmente nada más estás moviendo todo. O sea, lo estás moviendo de que afuera del lugar. Pues sí, ¿qué? ¿Y la mudas aquí la vas a hacer? Bueno, eso también es cierto. Ocupamos que alguien... Ok, ok, Roberto, pues, por favor. Consigue la piedra y voy a conseguir la madera. Por favor, neta, güey, ya. Ok. ¿Qué planta agarro? Esta, tócalo. Pasa por ella, así. ¡Crayo, Juan, qué pedo! Ah, sí, es veneno, es veneno, ya sabía. No, es mordedora. Ah, te muerde. Sí, güey. Oigan, me informan que no se dice mordedora, sino carnívora, ¿ok? A ver, botánicos del chat, ¿me pueden confirmar eso? En este cajón de aquí. Ok, me escuchan. Estas cosas pequeñas que hice a los lados son las habitaciones. Ya hay dos listas. ¿Puedes dejar de toserle al puto micrófono? O le puedes decir, primero pregúntale si está bien, güey, mínimo. ¿Estás bien, Roberto? Pues si escucho antes un... ¡Es por algo! ¡No está comiendo espagueti! ¿Qué haces, Roberto? Roberto, déjame en paz, Roberto. Es que Roberto no entiende, güey. No, él cree que está jugando con sus putos amiguitos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No tengo otros. Por eso, por eso nos tiene, hijo de putas. Pongan, pongan, pongan los cofres a canileras. ¿Va? Vean, vean, vean. ¿Por qué quieres más tú, Eduardo? Pongan los cofres como así, ¿va? Ok, ok, ok. ¿Cómo? Barca, barca. Roberto, Roberto. ¿No es así para arriba? Sí. O sea, por eso. Ahí está aquí y está acá y así, ¿no? Así. ¿Pero por qué lo pones ahí? Sí. Yo no lo puse, lo puso Barca. Barca, deja de ser un idiota. Aburrido. Son bien graciosos, amigos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo de nadie tu hermana chupándomela? Ven, primo, juguemos a la oral. Ese es como el de la mamá y el papá. Sí, mi amor. La ex y tu primer novio fue familia. Mi falda. No, mis botas, pendejo. Ay, luego, ¿por qué le cae mal a mi comunidad el pinche dedo? Me inspiró. Me gusta ver cómo los animales son tan brutales. A ver, los animales valen más de tus sentimientos, la verdad. No es cierto. A mi perrito no. Sí. Yo mi perrito cuando lo llevo agüito sonríe. Exacto. Bueno, siempre está sonriendo. De hecho, no se mueve. Yo no entiendo por qué Juan trae un traje de presidente. De la democracia. Amigos, Juan inventó la escritura también. Cuarto de Juan, cuarto de Barca. ¡Ah, güey! ¡Vamos a ser roomies! Güey, me tocó con los búfanos. Huele a culo. Roberto, la verdad, estoy muy orgulloso por tu trabajo el día de hoy. Gracias, amigo. Es increíble como todos dimos lo máximo de nosotros para el mejor potencial. Y así que la casa se acelera en la moneda. Esa tiene una convulsión, ayúdenme. A ver, amigas. A ver, amigas. Voy a prender el portal. Voy a prender el portal. ¡Eh, está! Espérate, espérate, espérate. ¡Coshef! No vayas, no vayas. Ok, ok. Ok. A ver. Yo creo. Ajá, yo creo. Oye, ¿por qué tenemos la tecnología para ir a otra dimensión, pero no para ir al espacio? Pues, magia. ¡Mira, mira! ¡Son como los Power Rangers, güey! ¡Go, go, Power Rangers! Mátalo, 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 que me mata. No hay nada más aquí, Roberto, en esta dimensión. No he buscado mucho, no he buscado mucho. Bueno, a ti te vale, verga. Llegas a hacer desmadre a otra dimensión, ¿verdad, cabrón? Ey, vamos a romper el portal. Vente, abarca. Voy. Vamos a deshacernos del problema de esta casa. ¡Eh! No, ok. Vámonos, Roberto. Vámonos, 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 vámonos. Hazlo, 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 hazlo. Cinco. No, no, sí podríamos. No son tantos. A ver, voy a hacer este arcade para ver si de casualidad hay ahora es aquí. ¡Uh, Roberto! Hijos de su puta madre. No mames, se apagó por acá, pendejos. Ya va a aparecer en otro lado esta madre. ¡A la madre! ¡Eh, what the fuck! Farmeadísimo, bro. ¿Por qué no me sale de Ed? ¿No me sale de Ed? ¿Cómo que no te salgo, cabrón? Madre, ya. No sales, güey. Te voy a mandar a dormir, Kira. ¡No te veo! Me has sido a dormir castigado por entrar a la madre. ¿Tú lo ves, Juan? Juan, hola. No, ay, qué puto miedo. No lo veo, güey. Ya, güey. Te lo juro que no te veo, te lo juro que no te veo. ¿Dónde está Roberta? Te buscaba la casa. ¡Ay, estoy buscando a yo ya, güey! ¿Quieres hacer todo, pinche envidioso? Pues, o sea, no sé qué estás haciendo. No, 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 no seas envidioso, güey. Yo también estoy jugando. Víctor, deja jugar a tu hermanito. Ok, le voy a decir a mi mamá. No, 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 no se vale. ¿Qué pasa ahí? No se vale. ¿Qué pasa ahí? Mamá, mamá. No me está dejando jugar. No me está dejando hacer nada. No me está dejando hacer nada, Víctor, mamá. Está bien, vamos a solucionarlo como lo hacíamos antes, ¿ok? Está bien. El que me chuga mejor las tetas va a jugar. Mamá, no me gusta ese juego. Ok, parece que entonces va a jugar solamente Robertito. Bueno, está bien que juegue a él. Yo no quiero jugar con tus pinches tetas todas cuacuangas. Eh, pendejo, ¿qué verga te pasa, Barca? Eh, 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 no, me vas a... Vierga. Nah, ya están jugando muy tóxicos. Yo me voy a jugar Night for Speed. Oigan, amigos. Yo ya tengo que irme. No empieces. ¿A dónde vas, cabrón? No, no, no. Le prometí a Ari que iba a ver algo con ella. Ah. Y a nosotros todos nos prometes quedarte, güey. Todos los días les prometo que estoy a las 10 de la noche para ustedes. Sí, no, no. O sea, si me muero o algo, si yo te ocupo para que necesite un riñón o algo así, no vas a estar. No, 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 no. Terminé directo sin despedirme ni nada, soy un pendejo. No, no, no. No, 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 no.